Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas cuatro años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que, sin duda, es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio Lasalle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años, decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo. Dos o tres años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba en un tipo distinto. Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos. Y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique de Job, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bungue, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando. Llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho. Muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir, la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigolo, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo. Desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina. Una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía mil ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados nueve hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad que fue un melanoma muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable. Era su primera responsabilidad. Pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él, donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto. Pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país. Que consideraba al desempleo como un mal moral. Que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia. Que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo. Y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito. Y que a 100 años de su nacimiento, lo sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución. Y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla de que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa. Que nos vea a crecer. Pasan los días. Mi marido hacía nueve meses que no comía. Y empezamos a rezar. Y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año. Que supuestamente se tendría que haber muerto. Y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer. Gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano. Donde no haya equivocaciones. Y el santo padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Claramente, Enrique escuchó. Claramente, Enrique escuchó.